Es parte de los 250 metros cuadrados de techo que se han venido abajo y que han sorprendido a las tres víctimas. La nave estaba abandonada y su acceso vallado. Es una gente que había entrado ilegalmente en la empresa, que presuntamente estaban cogiendo hierro, cogiendo todo lo que pudieran aprovechar. Un hombre de 50 años de nacionalidad rumana ha fallecido en el acto y sus dos acompañantes han sido trasladados al hospital Giuseppe Troeta de Girona con fracturas múltiples pero fuera de peligro. El rescate no ha sido fácil. Todavía quedaban viguetas que estaban colgando y estas viguetas podían caer sobre nosotros. Es un periodo inminente entrar en estas naves, entrar por dentro, en cualquier momento puede caer una pared. Esta antigua fábrica téxtil lleva unos ocho años abandonada. Los bomberos dicen que su estado es ruinoso y el ayuntamiento asegura que pedirá al propietario que la derribe cuanto antes. Los edificios ocupan unos 10.000 metros cuadrados.